Aquí tiene. Dime, Bora. Su clave, por favor. Claro. Ya casi terminamos. ¿Todavía estás ahí? Gracias. Está bien. Juntémonos en el café. Que tenga buen día. Muy amable. Nazan, compraré un presente para la nueva oficina de Savage. Lo veré en las otras tiendas. Puedes ir al café si quieres. Bien. Me llevaré las bolsas. Que te vaya bien, Chichek. Gracias, Nazan. Demelas. Yo me las llevo. Pero ¿quién no quisiera ser millonario? Confío en ti. Todo está en tus manos. Está bien. Gracias. Te harás cargo del resto. Mi amor. Te extrañé mucho. Yo también. Ven y toma asiento. Pidamos algo. Siéntate. Te ves bella. ¿Fuiste de compras? Así es. ¿Y qué compraste? Algunas cosas. No. No. Bueno. No. 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 ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Oh, hola! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy de compras con mi mamá. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, señora? Bien. ¿Y usted? Estoy bien. Gracias. ¿Aló? Bora, está hecho. Lo firmamos. Tu comisión está lista. Ahora estoy en una reunión. ¿Podemos hablar más tarde? Está bien. Llámame apenas termines. Muy bien. Bueno, no era alguien importante. Es por eso que le mentí. Es un cliente antiguo y habladora. Me llama siempre que se aburre. Pero los minutos que paso contigo son mucho más importantes. No puedo perder el tiempo. No puedo perder el tiempo. No puedo perder el tiempo. Aquí tienes, señora. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. ¿Cómo está tu tío? ¿Alguna mejoría? Sí, sí. Se aburre de estar tanto en cama. Mi tía lo está cuidando y está con él todo el tiempo. Lamento no haber podido estar presente. Pero dime si hay algo en lo que yo pueda ayudarte. Gracias, Bora. La actitud es lo que cuenta. Eres muy tierno. Debes estar muy cansada por todo lo que has vivido. Quisiera poder llevarte conmigo de vacaciones. Vamos a cenar esta noche en un lugar romántico, a la luz de las velas. Dime qué te parece. No puedo salir de noche. Sabes que no puedo. No me insistas. Bien, así será. Lamento mucho que tú no tengas un espíritu luchador, mientras que yo me enfrento a todas las dificultades posibles. Parece que es la primera vez que muda a su bebé. No. Soy madre de dos hijos. Si quiere, le puedo ayudar. No se moleste. Yo puedo hacerlo. Gracias. Bueno. Llámame cuando tú puedas. No te molestaré. Bora, en serio, no es eso. Va más allá de mi decisión. Está bien, está bien. Nos vemos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Por nada. Estoy cansada. ¿Vamos a casa? Está bien. ¿Qué pasa, Nazan? Estoy cansada, Chichek. ¿Nos vamos a casa? Pensé que veríamos a Zabash. Ve tú, Chichek. Ya no me quedan más fuerzas. Está bien. Sí, qué pasa, chichek. ¿Por qué no estáb conferencias? No, no. No, no. 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 You, sí.